Es que usted ya perdió, que todo ya murió Alguien puede hablar, maese alguien está diciendo Todo está sabiendo que Dios contigo está En el desierto sí, descubrí que los mayores milagros Acontece en el desierto sí, y sinceramente todo vaya También tendrá un fin Esta prueba en breve va a pasar, no va a quedar así Va a pasar el dolor y la angustia, sé que va a pasar Dios entró en esta jornada, sé que va a pasar Yo sé que va a pasar Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover Va a llover, hermana Se va a abrir la puerta que está cerrada, sé que se va a abrir Dios entró en esta jornada, sé que se va a abrir Yo sé que se va a abrir Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Te verá sonreír Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Te verá sonreír En el desierto sí, descubrí que los mayores milagros Dios acontece en el desierto sí, y sinceramente todo vaya También tendrá un fin Esta prueba en breve va a pasar, no va a quedar así Va a pasar el dolor y la angustia, sé que va a pasar Dios entró en esta jornada, sé que va a pasar Yo sé que va a pasar Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover Va a llover, hermana Se va a abrir la puerta que está cerrada, sé que se va a abrir Dios entró en esta jornada, sé que se va a abrir Yo sé que se va a abrir Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Te verá sonreír Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Te verá sonreír Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Te verá sonreír Va a pasar Va a pasar Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas